El Día del Amor Vamos a festejar tú y yo el Día del Amor con una bella flor Acuérdate del beso que nos dimos cuando nos entregamos los dos apasionados Vamos a festejar tú y yo el Día del Amor con una bella flor Acuérdate del beso que nos dimos cuando nos entregamos los dos apasionados Mi corazón cuando te tienes cerca suena Suena No sé cómo fue pero con un menú me lo imaginé Ella estaba bailando en tus brazos rozándote todo el amor que tú Me das, me das No lo puedo creer esto se volvió realidad Y por casualidad te invito a armar a navegar Quiero que te enteres que por medio de esta canción hay conclusión en buen plan sin temor Tenemos el viento a nuestro favor Vamos a festejar tú y yo el Día del Amor con una bella flor Acuérdate del beso que nos dimos cuando nos entregamos los dos apasionados Vamos a festejar tú y yo el Día del Amor con una bella flor Acuérdate del beso que nos dimos cuando nos entregamos los dos apasionados Donde escondiste las alas, eres un ángel porque las guardas Tú caíste del cielo, mi carabelo Olvamos de alegría todo el día Mi vida daría lo que fuera por ti Por ti Por ti daría la vida Sin ti yo moriría Por ti daría la vida Sin ti yo moriría Suena Suena Vamos a festejar tú y yo el Día del Amor con una bella flor Acuérdate del beso que nos dimos cuando nos entregamos los dos apasionados Vamos a festejar tú y yo el Día del Amor con una bella flor Hoy acuérdate del beso que nos dimos cuando nos entregamos los dos apasionados Tienes miedo de caer porque has sido un poco cruel el amor, el amor Dudas una y otra vez y preguntas cuál será la razón del dolor Y piensas que tal vez aquí hay algo nuevo que sentir y no te puedes decidir Déjate amar Déjate amar No esperes jamás No puedes negar Esta oportunidad No volverás Nunca más a dudar Pronto vas a encontrar Mucha felicidad Tienes que creer en mí 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 Y tu entrega fue total De principio hasta final Con pasión Con pasión Con pasión Y las cosas fueron mal Te atrapó Te atrapó la soledad Y el dolor Y el dolor Y el dolor Y piensas que tal vez aquí hay algo nuevo que sentir y no te puedes decidir Déjate amar No esperes jamás No puedes negar No puedes negar Esta oportunidad No volverás Nunca más a dudar Pronto vas a encontrar Mucha felicidad Tienes que creer en mí 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 Dime que puedes temer Baby Si no me intentas perderás La oportunidad de amar Si tú te dejas amar Baby Yo te aseguro que tendrás Lo que sueñas Y aún más Déjate amar No esperes jamás No puedes negar Esta oportunidad No volverás Nunca más a dudar Pronto vas a encontrar Mucha felicidad Tienes que creer en mí 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 No sabes que son yo No esperes jamás Que te retiene ya Y el sentimiento va Sin puertas que cerrar De cuánto amor que das Y nada pides ya Distantes por vivir De luz y de lealtad Delante de mí está El cielo te ha dejado irte Quién eres tú Quién eres tú Es tan difícil describerte Un ángel como el sol tú eres Ya que hay de aquí La verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acariciaste tú Y ahora quédeme No tienes que hacer nada sin querer No puede el corazón Encerrado estar Y menos tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres Ya que ha ido aquí La verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres Esta naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acariciaste tú Que acariciaste tú ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres Y en todo lo que acariciaste tú Que acariciaste tú Que acariciaste tú Y en todo lo que acariciaste tú Que es mejor que llegues solo ¿Cierto es? ¿Por qué yo te busqué? Antes sí fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Me dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré Y al fin te encontré Pero al fin te encontré Y al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor en el pasado Porque solo a ti te he dado Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes sí fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final se abrió Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor en el pasado Y es que al fin te encontré Que al fin te encontré Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor en el pasado Porque solo a ti Te vi y no dudé Gracias por ver el video.